Me cago a piña el pendejo No me dio risa pero bueno Pero está buena porque les da risa a ustedes Me divierto ¿No acabo de recoger un puto fusible aquí? Ah, si acá está Puto fusible Ah, vale Una pistola? No entendí Ah, ya, vale Vale Dice Odio decir esto pero Cristóbal me has impresionado ¿Dónde está la pistola? Ah, vale, está ahí Dice La pistola es el símbolo Corre perro ¿No puedo escapar o qué? Aquí había un pendejo ¿Dónde estás puñeta? Ven Me voy a reventar la locico Ven, córrele Cuñetas Acabo de llegar Y te voy a romper la puta que te parió Oh, no Oh, no Oh, no Se libera de tu trance. Algunos de ustedes elegirán ser apatheticos, otros serán más agresivos. Detective Damm es la clave para terminar tu sufrimiento. Hijo de puta. Ven, ven. ¿Dónde estás? No corras, perro. Toma. Toma, por puto. Toma. La chica es su madre. Black, debes de soltar ese palo que tienes en la mano. No tenía nada, qué pendejo. No maté nada por nada. Con un botón puedes curarte con las jeringas, pero no me acuerdo cuál. Ah, ok, vale. Lo maté para nada. Supongo que lo maté y me pudo haber ayudado en algo. Ni pedo. Atsu41. Dice. XDDDDD. Tenía ganas de quitarme con alguien, lo siento mucho. A la verga. Atsu41. Dice. Black, ¿por qué lo mataste si él no era el monstruo XDDDD? Me caía mal, ¿qué crees que yo hiciera? Cristobal Gamer 957. Dice. No son enemigos, ellos quieren matarte por la llave que tienes. Clips Random Black. Dice. Aprende a escribir AtsuXD. Atsu41. Dice. XDDDDD. Atsu41. Dice. XDDDDD. Atsu41. Dice. XDDDDD. Cristobal Gamer 957. Dice. El del centro. Atsu 41. Dice. Allí el Cristobal solo tiene 218 puntos. Está más pobre que el jugador de Henshin Impact sin bendición lunar. Cristobal Gamer 957. Dice. Ese era Clips X de Dede. Atsu 41. Dice. El autocorrector de mi teclado está borracho XDD. Está borracho. Cristobal Gamer 957. Y la gorda está borracha. Y está borracha. Y está borracha. XDDD. Clips random black. Dice. XDD por eso dije aprende a escribir XD. Atsu 41. Dice. Black en esa parte sale un payasito y te va a invitar caramelitos. Estaba muy tarde. Toma puto. A mí no me pega nadie. Pendejo de mierda. Toma puto. Toma puto. Pendejo de mierda. Atsu 41. Dice. Cagalo a piñas Black XDD. XDD. Cristobal Gamer 957. GG. Verga me asustaste con el puto GG. Hay merda de comer putos. No me puedo llevar esto para romperle la cabeza a alguien. Clips random black. Dice. XD. Atsu 41. Dice. Dede es. Clips random black. Dice. Eso es lo bueno XDD. ¿Hay algún menú para inyectar? Atsu 41. Dice. No. Black debes de tirar ese palo que tienes en la mano. Hazme caso Black por mi madre. No, no quiero. Ya no tengo palo. Ya no tengo nada. Veramente. The desk in front of you holds the badge of the partner you failed to protect. Fitting, since it also holds the key to free the witness you chose not to protect. Do you remember her name, detective? Or did you squeeze her for information and throw her away? You have the key to her chamber. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Kucho en el destino de tu primer compañero! ¿Sí? ¡Ah! Me siento muy desgraciado. Clips random Black Dice Black agarra una escopeta y así mejora que no puedes porque tienes que seguir el guión xdd El buen guión Atsu 41 Dice Black ahora en esta parte saldrá da yone kalata A la verga da yone kalaka no mames Eso es pasarse de verga Mierda Atsu 41 Dice ¿Y ahora? Black ¿Qué estás comiendo? Un chocolatito Streamlabs Dice Sígueme para más consejos de subir los talentos del amor Clips random Black Dice Aquí Black si se puede cagar a piñas con la viona xdd ¿Fusible? ¿Dónde pongo el fusible? Ayuda Clips random Black Dice Uy es un chocolate de quien será xdd Ok Atsu 41 Dice Invítame tu chocolatito Black ¿Qué pedo? 5 5 7 9 Vale 5 10 10 10 10 10 Mierda el puerco Ya vale verga Atsu 41 Atsu 41 Dice Black no mires atrás ¿Mmm? Cristobal Gamer 957 Dice Oh Black ya llegaste a la primera prueba principal Atsu 41 Dice Corre Black corre Clips random Black Clips random Black Dice Black hoy dormimos Si En un ratito mas Si En un ratito mas Dice Perdono y se come xdd Atsu 41 Dice Atsu 41 Avalio verga ya Avalio verga ya Avalio verga Amanda You remember me I want to play a game You told our friend the detective that I saved you But you forgot your lesson You damaged your body With drugs and pain Now the needle will save your life Each of you will be injected with different poisons that will slowly break down your body The device in front of you contains the antidotes to each of the poisons The red vials go to the left And the blue vials to the right But be careful Incorrectly mixing the antidotes will cause some Discomfort The last time we played You freed yourself by taking a life Now your only salvation is to put your trust In someone else Live or die Amanda I'm sorry If you can like Do you need one失礼 Cause it's a weird If you can like No 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 sé cómo lo cambio eso es lo que no entendí no entendí cómo lo cambio ah, vale, a ver ¿es al azar o qué pedo? ah, ya, 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 ya vale, madre, ya se murió ah, no he entendido qué pedo tienes que ver cómo cae la pelotita ya, apúrate ya, ya vi es que uno es toxina y la otra es este ya, ya vi cómo va el asunto no me lo expliques de nuevo oh, Dios mío eso, gracias y esto puta, mal ah, sí ya, ya, ya ah, qué pedo ah, es que cambia vale, madre ah, ya, vale madre ay, Dios mío me da hueve a esperar todo el proceso sí, 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 sí ya sé que la vas a matar apúrate coño a ver toxina antídoto no, ya la caí a ver ay, Dios mío aquí ya no sé cuál sigue adiós adiós es que la última la segunda parte no lo entiendo porque no me explica bien cuál cuál es cuál y se apura cuando cae la pelotita en el la cosita se cambia de dirección pero el antídoto es de color rojo no, la toxina es azul el antídoto es este ahí está bien ahora este antídoto va a caer para acá se mueve para allá esto va a cambiar por acá dice tienes que meter las pelotas rojas en el lado rojo y las azules en el lado azul vale y ahí viene el rojo rojo vale 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 este es azul 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 no este va a caer para acá va a caer para acá luego para allá esta cristobal cristobal 957 dice bien lo pillaste ok la roja va a cambiar aquí va a cambiar vale ahí viene roja roja ahí viene azul roja 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 son dos roja Verga, son dos No, la acabo de regar Ah, vale, vale De pura mamada me salió Cristobal Gamer 957 Dice En esas se acumulan Eso estoy viendo No, aquí la acabo de cagar Si tiro roja Va a quedar roja, vale Puta madre Oh, stop it, please Mierda No era esa azul Nah, mame Puto huevo de mierda Me cagan cuando hacen estas cosas A ver, que tengo que volver a empezar todo de nuevo Ya, dale, apúrate Quiero empezar Bueno Roja Azul Roja Ahí la cagué Y si, ya sé que se murió ya Puta madre, apúrate Ah, la vuelvo a cagar Por estar apurándome Apúrate Roja Vale, azul Azul, vale La caguera roja Ay, Dios mío Todo iba bien Todo iba bien hasta que salieron con sus mamás La Mierda esta que va por un lado y para otro Si, 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 apúrate A ver, es Roja Roja Vale Azul Vale Azul 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 No la caguera azul Puta madre No la caguera azul No la caguera azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? ¿Eso es todo lo que te preocupes? ¡Nos estamos todos aquí debido a ti, detetive! No puedo creer que estoy aquí... de nuevo... Hay mojos y no es... no es... mi recompensa es cogérmela. Sería genial ese juego. ¿Dónde me apunto? De hecho, hay un juego que se llama Larry... Larry... Larry Low... Low Bichardo, así que termina. Tú escoges con cuál chava acostarse. Y la porreista es la única que tiene un... tiene sexo con él, así bien salvaje. Larry... Larry Lerzuit, Larry... en la universidad. Está chido ese juego. Larry... Lerzuit, Larry... ¡Suscríbete al canal!